Para este joven santiaguero y su familia, la televisión digital es casi un hecho. Aunque ahora disfrutan la programación mediante la señal analógica convencional, saben que no está lejano el día en que podrán consumir los productos televisivos con una mayor definición en lo que se ve y se escucha, es decir, imagen digital. No va a tener lloviz en la señal, no va a haber ruido en la señal. Los niveles de audio van a estar ajustados en todos los programas de televisión que va a haber, pero siempre es bueno que el televidente tenga orientada la antena hacia el punto emisor de donde proviene la señal. Pero no solo son estas bondades las que experimentarán en breve más de 1.300 familias santiagueras en una primera etapa. Imagine a través de su televisor tener ocho señales televisivas y seis radiales, además de tener acceso permanente a información del tiempo en todo el país, las noticias de los periódicos, incluyendo ofertas de empleo, juegos virtuales o consultar la enciclopedia CURRED, por solo mencionar algunos beneficios. Vamos a transmitir por el canal 33, pero no quiere decir que aquel televidente que tenga un televisor en su casa ponga canal 33 y va a recibir señal digital. No, para esto se usan las cajitas de codificadora, que son las cajitas que se acoplan con la señal digital y el televisor para poder ver esta señal digital. En Santiago ya se alistan los contratos para los usuarios que pronto tendrán a su disposición una caja de codificadora. En tanto, en las alturas del puerto de Boniato, especialistas de Radio Cuba siguen calibrando los eficientes transmisores encargados de llevar la señal digital a cada hogar. Un proceso que arrancó el 5 de diciembre pasado y que tendrá su máximo desarrollo en los próximos meses. En las tiendas se comercializan desde ya los televisores con decodificador integrado para la norma china, que será la encargada de regir en Cuba la televisión digital. El resto de los televisores analógicos conocidos hasta hoy, o los modernos importados desde otras partes del mundo con normas diferentes, podrán acceder a la señal digital mediante la caja de codificadora, que se comercializará en moneda nacional llegado el momento del cambio. En tanto, familias como esta se alistan y siguen a la expectativa por el paso tecnológico que cambiará en breve la forma de consumir la televisión en Santiago de Cuba. Santiago Martí e Israel Hernández Planas, especial para la Mesa Redonda.